Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te llenar. Dejas tus pasos y los de libertad, porque son tus poderes como el corazón, también te dañarán. ¡Sense ya! Jóvenes guerreros. ¡Sense ya! Siempre lucharán. ¡Sense ya! Unidos por su fuerza. ¡Sense ya! Y frega sus brazos hasta el final. ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Sense ya!